Hola que tal, esto es Mr. Romo y hoy les traemos dos sencillos programas para bootear cualquier imagen ISO en un pendrive o USB Así que si te interesa, quédate en el video Muy bien y el primero de los programas es ISO to USB Y vamos a entrar acá en la página, vamos a dar acá en download now Y la descarga comenzará automáticamente Cuando lo hayamos descargado, nos va a dar un instalador como este, ISO to USB.exe Vamos a ejecutarlo Vamos a dar siguiente, aceptar, siguiente, siguiente e instalar Para abrir, abrimos el programa y como ven la interfaz es muy fácil Para escoger una imagen ISO, vamos a dar en browse, vamos a buscarla en nuestros archivos Doble clic y ya quedó seleccionada Ahora para escoger la USB o pendrive en el que vamos a bootear Vamos a abrir esto Y aquí escogemos nuestra USB Vamos a cambiar el sistema por NTFS Y después de esto vamos a dar en burn o quemar Es una advertencia de que se va a formatear nuestra pendrive O sea que si tenemos datos en ella, vamos a guardarlos Porque se va a formatear Vamos a dar en sí Bien y ya después de haber formateado Va a empezar a instalar nuestro ISO en la USB Bien y el proceso es terminado Y nos sale esta información De que el proceso ha sido satisfactorio Vamos a dar aceptar Y ya nos podemos ir acá a los documentos Y vemos en la USB que todos los datos han sido copiados correctamente El segundo programa es Rufus El link pues lo encontraremos en la descripción Y nos enviará a la página oficial de Rufus Vamos a bajar Abajo dice descargar Aquí pues nos mantiene actualizado Con la última versión Vamos a dar clic en Rufus 2.1 Aquí está actualmente Y va a comenzar la descarga Luego de la descarga Nos va a dar un archivo OS Llamado Rufus 2.1 El cual vamos a ejecutar Y pues aunque parece un poco más compleja La interfaz de este programa Veremos que si inserto la USB Nos va a leer automáticamente todos los datos Y los va a configurar Entonces aquí elegimos el ISO Aquí debo aclararles que Rufus sirve más que todo para sistemas operativos Y no para cualquier ISO Entonces aquí voy a escoger por ejemplo Windows 7 Y solamente le damos empezar Hace la misma advertencia que el programa anterior De que se va a formatear Vamos a dar a aceptar Y comienza el boteo Bien y ya ha terminado el proceso de boteo Podemos ir a los documentos Y ver en nuestra USB Que los datos han sido copiados correctamente Y bien eso ha sido todo Espero que te haya gustado y te sirva Recuerda suscribirte para recibir más videos Muchas gracias y hasta la próxima